En BBVA queremos que sigas adelante con tu negocio. Conoce la nueva banca PYME BBVA que te ofrece la nueva app para empresas y la red más amplia de sucursales. BBVA creando oportunidades. El centro desde la izquierda, atención, Viñas con la pelota, la baja en el área. ¡El remate de zurda adentro! ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡Lo hizo el uruguayo Federico Viñas tomando la pelota en el servicio desde la izquierda, en el límite del área, la bajó de pierna zurda. La marca lo complace por completo, le pega con el mismo perfil. A primer poste nada que hacer para Malagón en la América. ¡Lo está ganando uno por cero, Felipe Morales! Sí, el consentimiento de la marca le permite hacer esto a Viñas, porque González nunca se le acerca y entonces el uruguayo tiene la posibilidad de hacer la recepción y de orientar la pelota a 10 metros atrasito del punto de penal. Entonces, otra vez a Rojas le están diciendo algo de arriba, parece que se tiene que chocar todo, no da la sensación de que exista ninguna infracción, pero lo de Viñas es muy bueno porque es un tipo que no necesita de dos tiempos para saber qué hacer en el área, o sea, sabe que ahí el tiempo se esfuma, que es exigente, más de que no haya tenido la marca, decide de una y había disparado. No sé qué está checando Rojas porque da la sensación de que el disparo es totalmente legítimo, pero ya lo descubrí. Amigo electricista, cuando de calidad se trata por su diseño de alta especificación y su cuidadoso proceso de fabricación, los cables Viacón son los únicos verdaderamente todoterreno, presentó el comentario de Felipe Morales. Todo en orden, mi querido Tuki, todo en orden. Se checó en el VAR alguna situación, la verdad es que yo tampoco me explico qué es lo que estaban revisando, pero finalmente se da el gol. Entonces para las Águilas del América, 1 por 0, lo que pudo ser la ventaja para el Necaxa, se convierte en 0-1, lo está ganando la visita, Felipe. Sí, de alto voltaje el inicio del partido con un gol anulado, otro que encuentra la portería legítimamente, más allá de que fue revisado, ya lo decíamos, pero le viene bien al partido que se juegue desde la verticalización, no ha habido tiempo ni siquiera como para darle amplitud a la pelota. Ahora mismo Joao le pedía a los compañeros que le pusieran paños fríos, que la enfriaran, que la guardaran, que se defendieran con ella y que se asentaran en el campo porque todo ha sido ciclónico en esto mismo. ¿Qué manera de salvarse por parte del América? ¿Qué hubo antes o más bien después, mi querido Felipe? Están revisando un planchazo de Reyes que precede al cabezazo que salva Ochoa. Es un planchazo de Reyes que será revisado ahora mismo por Rojas, que va a confesarse con la imagen. Ah, podría haber penal, Felipe. Puede haber penal e incluso Rojas. Y yo sí lo veo claro. Ahora sí o qué? Ahora sí lo veo claro. Le deja los tachones a Unai Bilbao y acá si Rojas viene a checarla, pues será muy largo. Ya le dijeron del bar, estuvieron checándola en el bar aproximadamente, ¿qué te gusta? Dos minutos. Porque el hombre de Lecaxa, Unai Bilbao, estaba tendido sobre el césped. Ya decías, después vino el remate con la cabeza que sacó Guillermo Ochoa en la raya. Pero antes la jugada parece que podría ser penal para el Lecaxa. Así que vamos a esperar, Felipe, en el monitor de apoyo, otra vez revisando la repetición. ¿Qué te parece la jugada? Otra vez, diciendo y apegado a la actualización del reglamento, porque no nos la estamos inventando nosotros, hubo una actualización en las normas. Es pelota votando y los dos la disputan y anteriormente no hubiera sido falta quizás. Hoy sí. Híjole. Hoy sí lo es. Sí, y es del Hueso Reyes. Sería del Hueso Reyes, ¿no, mi querido Alex? Ahora vamos contigo porque ya viene de regreso Jorge Isaac Rojas a un trote lento. Partiendo desde la banda, donde revisó en el bar la jugada. Va a la cancha, va al área, se lleva el cibato a la boca, señoras y señores. ¡Dice que hay penal! ¡Hay penal para el Lecaxa! Y además, hay tarjeta amarilla. Oportunidad inmejorable para los rayos. Llegamos al minuto 5 de la segunda mitad. ¡Cinco minutos! Necaxa 0, América 1, pero hay penal para los rayos. Sabemos que no será fácil empezar de nuevo, pero hoy no es momento de rendirse. En BBVA queremos que sigas adelante con tu negocio. Conoce la nueva banca PYME BBVA que te ofrece la nueva app para empresas y la red más amplia de sucursales. Es BBVA creando oportunidades cuando viene el penal y el posible primer gol de Necaxa en el torneo. ¡Atención, señoras y señores! ¡Ajústense los cinturones! ¡Lucas Pasterini le va a pegar de pie a la derecha! ¡Enfrente de él, Ochoa! ¡Contro regresivo! ¡5, 4, 3, 2, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol del Necaxa! ¡Llegó por fin! ¡El primer gol de la competencia en el Guardián es 20-20! ¡Para el Necaxa lo firma Lucas Pasterini! ¡Vía penal engaña por completo a Guillermo Ochoa! ¡Lo acusta al ángulo! ¡Se sacude las malas vibras! ¡Después Pasterini! ¡El hombre que llegó de Cruz Azul y que le da el primer gol al Necaxa en el torneo! ¡Uno por uno el marcador Felipe Morales! Y después se lo canta y se lo dedica a Guillermo Ochoa porque hay un duelo de palabras posterior pero ¿qué cosa lo de Pasterini? Pierna derecha, parte interna, Ochoa se vence a su costado derecho, él la coloca al izquierdo pero donde estaba antes, te acordarás, el tubito que sostenía la red cuando los que saben te decían, ponle en el poste de atrás, ahí la puso en la escuadra Pasterini ahí la puso bien ajustada, bien colocada, gran disparo por parte de Lucas Pasterini y la herramienta del VAR funciona para darle la oportunidad y después el gol al conjunto de Caxista